Se han vendido bastantes bolsones de verduras de esta primera proveeduría. Y bueno, el año pasado se habían sumado un par de productores más y de algunos artesanos, así que están participando hoy también y vendiendo sus productos acá. Y además, bueno, hemos hecho algunas modificaciones a la oferta del bolsón de verduras, concretamente le agregamos huevos, le agregó fruta, mucho pedido de lo que la misma gente planteaba el año pasado, de lo que le faltaba, digamos. Entonces la idea es hacer una propuesta un poquito más integral en cuanto a la variedad de los alimentos que se ha ofrecido. Y la continuidad que ha tenido esta proveeduría hace que la gente ya espere la fecha para venir a comprar los productos. Lo que hemos podido establecer es un cronograma fijo de fechas, entonces de esa manera podemos difundir la proveeduría y quien quiera comprar puede planificar sus compras, digamos, mensuales sabiendo que está la proveeduría en una fecha determinada y de esa manera es mucho más fácil planificar la economía familiar sabiendo que el espacio de feria es regular en el tiempo. ¿Se han sumado productores, cooperativas nuevas? Sí, se han sumado algunos emprendimientos nuevos a lo largo del año. Nosotros habíamos empezado, eran tres emprendimientos, digamos, la cooperativa Mercosol, la Soberana y los chicos del Espinal, que son los que venden la miel. Y después se fueron sumando, bueno, la cooperativa Kodauken, el grupo de trabajo Enredar, que articula a algunos productores, digamos, varios productores, todos juntos. La escuela Kechalén, que en esta oportunidad no están, pero se habían incorporado también al esquema de la proveeduría. Algarrobita, que es una chica que produce todo en base a harina algarrobo. Bueno, hay varios productos, una oferta bastante variadita, que, bueno, es la idea también, ¿no?, generar un canal de comercialización que le permite a quienes producen poder poner sus productos y a los consumidores acceder a ellos a un precio justo en un espacio, digamos, que les sea cómodo. ¡Gracias!